Hola, estamos en la unidad 3 que corresponde a un tema importante, en este caso a las ecuaciones o conocido también como ecuaciones cuadráticas. Ahí tenemos por ejemplo la presentación ax al cuadrado más bx más c igual a cero. Hemos escogido un modelito, un modelo especial que corresponde a las ecuaciones cuadráticas. Dice, resuelve, ahí tenemos x menos un séptimo al cuadrado igual a 1 sobre 7 menos x, todo multiplicado a 1 sobre 7 más x, y luego sumado con 5 sobre 7 por x, todo más 120. Donde la solución x sub cero es el número de ovejas de Araceli. ¿Cuánto recibirá Araceli si vende a 750 soles cada oveja? Bueno, estimados amigos, vamos a utilizar dos formulitas importantes. La primera va a ser, por ejemplo, el siguiente. Ya, la primera vamos a utilizar, por ejemplo, esta parte. a menos b, toda esa parte al cuadrado, ¿ven? Ahí está. Pero esto va a ser igual, dice, el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Joven, pero esto es el desarrollo del binomio al cuadrado. Pero si este resultado, que tienes el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, esa parte, cuando tú quieres expresar de la forma del binomio al cuadrado, se llama TCP, trinomio cuadrado perfecto. Ya está. Otra formulita que vamos a utilizar, en realidad es un producto notable. Ya sería esta. Si tú tienes, por ejemplo, a menos b, mire, por favor, eso multiplicado a a más b, observe, ahí está, y toda esa parte va a ser igual a a al cuadrado, todo menos b al cuadrado. Allá solamente es diferencia de cuadrados. Entonces, también esto va a ser importante, la utilización en la resolución de este ejercicio. Entonces, ahora vamos justo ya en la ecuación. Atención, jóvenes. A ver, empezamos a desarrollar en la primera parte. Ya rápidamente. El cuadrado del primero, que sería x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. El primero es x, y el segundo es un séptimo. Ahí está, ¿ve? Ahora sí. Pero también debemos indicar rápidamente por ahí. El cuadrado del segundo, que sería uno sobre cuarenta y nueve. Ahora sí, ¿ve? Ahora sí. Va a ser igual. Pero tenemos ahí diferencia de cuadrados, que sería entonces un séptimo al cuadrado, que sería uno sobre cuarenta y nueve. Ahí está. Pero toda esa parte menos x al cuadrado, ¿ve? Ahí está, menos x al cuadrado. Toda esa parte todavía más cinco entre siete. Más cinco entre siete, todavía multiplicado a x. Y toda esa parte más ciento veinte por ahí, ¿ve? Importante leer esto. Ahora, alguien dice, profesor, pero podemos ahí reducir. Claro que sí. Uno sobre cuarenta y nueve, con uno sobre cuarenta y nueve se tendrían que ir. Cuando tienen el mismo signo en ambos miembros, de hecho eso ya tendríamos que reducir, ¿ya? Reducción elemental. Entonces, pero nos estamos dando cuenta de que este menos x al cuadrado vendría también sumando al primer miembro. Ya, entonces quedaría de la forma siguiente. Vamos a poner ahí x al cuadrado con esta que viene sumando, quedaría dos x al cuadrado. Vamos a poner eso, dos x al cuadrado. Ahí está. Pero en esta parte al costadito quedaría dos séptimos de x. Ya, multiplicando quedaría así. Pero este cinco séptimos de x que está en el segundo miembro, también lo traemos al primer miembro. Quedaría cinco séptimos, mire, observe, de x, ve. Pero también el numerito que está al costado, también podemos traer, quedaría menos 120 en este lugar. Entonces tenemos cero en el segundo miembro, ve. Listo, estimados amigos. Aquí vamos a tener también la expresión equivalente o la igualdad equivalente. Entonces, por aquí tendríamos dos x al cuadrado. Mire, observe, ahí está. Pero ahí tendríamos menos siete entre, a ver, vamos a poner siete x. Ahora sí. Y todavía menos 120 por ahí, pero igualado a cero. Listo, ve. Pero esta partecita aquí arriba, prácticamente estamos terminando, quedaría dos x al cuadrado, ve. Ahora sí, pero ahí queda solamente menos x. Pero todavía quedaría menos 120. Vamos a aplicar ahí, a simple vista, el método del aspa simple en la resolución. Entonces, estaríamos haciendo de la forma siguiente en esta parte, ve. Vamos a poner, a ver, a continuación de la forma siguiente. Tú tienes x al cuadrado, que sería x por x, ve. Ahí está. Pero aquí puedo poner dos por uno, que quedaría dos ahí y aquí uno, ve. Pero aquí puedo poner, en este caso, quince por ocho, porque quince por ocho sería 120. Ahí está. Pero para que te resulta menos x, esta debe ser menos, entonces esto debe ser más. Cuando tú multiplicas en aspita, quedaría así, y observa, ve. Ahí está, mire, ahí está, ve. Entonces, cuando tú multiplicas dos x por menos ocho, va a ser menos dieciséis. x o uno x por quince, va a quedar quince x, sumando, justo te da este término, el menos x, ve. Jalamos en esta parte, quedaría así, ve. Tranquilamente ahí. Ahora, los factores quedaría así, rápidamente. x, en este caso, va a ser dos x más quince, ve. Entonces, finalmente quedaría. A ver, por ahí vamos a poner dos x, todo más quince, ve. Ahí está, multiplicando, entonces a la otra. x menos ocho, ahí está. Pero toda esa parte igual a cero. Cuando usted iguala a cero cada uno de ellos, aquí vas a tener la primera, por ejemplo, x igual a menos quince medios. Ya saben esa parte, ve. Elemental. O sea, el dos va a pasar a dividir. O dices también, el x menos ocho igual a cero, x va a resultarte tranquilamente ocho, ve. Ahora, esto lo puedes llamar uno, y esta sería dos. Pero cuando te dice el número de ovejas, definitivamente menos quince medios, descartado. No puede ser negativo el número de ovejas. Ya, descartado esa parte. Pero sí tiene que ser entero. Entonces, Araceli tendría ocho ovejas. Esto sí está bien. Entonces, diremos ocho ovejas, ve. Ahí está, ocho ovejas en esa parte, ve. Ocho ovejas. Listo. Pero como ya sabemos que resulta ocho ovejas, significa, aquí arriba vamos a terminar, aquí arribita, por lo tanto diremos, ese ocho será x sub cero, ve. x sub cero va a ser ocho. Ya está. Listo. Entonces, ocho ovejas vamos a resaltar en esa parte. Así ve, ocho ovejas. Listo. Pero dice, ¿cuánto recibirá Araceli si vende setecientos cincuenta soles cada oveja? Entonces, quiere decir que esas ocho ovejas vamos a multiplicar por setecientos cincuenta. Entonces, diremos ocho por setecientos cincuenta, ve. Entonces, por ahí empezamos. Tendríamos así, ocho por cero, cero por aquí, ve. Ocho por cinco, cuarenta por ahí, llevamos cuatro. Ocho por siete, cincuenta y seis, más cuatro, sesenta. Entonces, ahí vamos a encontrar seis mil soles que tendría Araceli. Entonces, el resultado para el ejercicio sería seis mil soles. Araceli, entonces, tiene esa cantidad, seis mil soles. Estimados amigos, para este ejercicio, la respuesta, entonces, es seis mil soles. Estimados amigos, no duden en consultar al correo institucional ediego.com continental.edu.p Muchísimas gracias.